¡Neocomunismo y la revolución molecular disipada! ¡Bándalos, terroristas, castrochavismo! ¡Expropiaron mi reputación! La JEP y la Comisión de la Verdad son organizaciones subversivas. Persecución política, calumnias, alcalde juguetón, ¡ay qué dolor de patria! Transparencia, carnitas y huesitos, buenos muchachos. La comunidad informa, convivir, continuismo, santosmaorismo, tradición, familia y propiedad. ¡Ay, mis tres huevitos cómo me duelen! Confianza y crecimiento. Yo sí tengo calzones en la cordillera. Ecología socialista. Me toca reciclarme y de memoria porque me quitaron el archivo. Argumentos respetuosos. Esos hijueputos de la corte. Lucha de clases. Y al que no voten porfico, lo he hecho. Pongan más micrófonos, que hubo que no hacen aquello. ¡A María! Metromoleculares. Reimputación. Calumnia de patria. Segunda línea. Buenas carnetas. Transparencia disipada. Convivir informa. Bota Petro en Vigado. Oficina. Falsos positivos. Juguetones. Café picante.